¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Terrenicraft con Archie y la Maos Y bueno chicos, primero, hace calor, ¿vale? Si ven que estoy mal o algo por el estilo, hace calor Primero, estuve haciendo un montón de cosas fuera de cámaras, ahora van a ver Llego con el traje de la muerte, hoy lo voy a tratar de... mira que bonitas las maderitas atrás Hoy voy a tratar de pergeniar todo, recién abro el Minecraft, el Terrenic lo volvió a abrir para que no hayan bugs ni cosas por el estilo Puede ir un poquito lento al principio, como pasó en el cálculo anterior, pero no pasa nada Hoy vamos a hacer posiblemente un solo ritual, yo les dije que hoy íbamos a dedicarlo a rituales, ¡no! Vamos a hacer un solo ritual Voy a tratar de mostrarles sintéticamente todo lo que hice fuera de cámaras Vamos a tratar de encontrar un zombie Primero, y antes que nada, aquí puse copas Que después las voy a llenar de sopa de resto, que vienen siendo como sangre Aquí está Pinky, que vino de la sala hasta aquí para ver lo de las copas La verdad está... me quedó muy bonita esta zona Posiblemente... posiblemente en un futuro haga una tabla en la parte de abajo Arriba ponga lámparas, tipo... lámparas de... Ah, mira... si le doy a la... mira, me había olvidado... si le doy a la F El ser de armadura se me queda guardado en un slot A ver, quiero ver... quiero ver una cosa Si yo el ser de armadura lo tengo guardado en un slot Vale, y vengo aquí Y le doy click derecho a esto Queda... queda pero no se ve, se ve el nombre Así que si yo vengo le doy click derecho Click izquierdo Ah, vale Mejor no lo intento Otras cosas, otros cambios que hubo Aquí puse para guardar CDs CDs creo que de Minecraft Anil No tengo No sé si se pueden craftear, déjenme ver A ver CD Sonido de todo Disco Segundo episodio con cámara, eh Voy a ver si se pueden craftear los discos De música Cosa que no creo No Voy a tener que ir a buscar discos O puede ser que tenga discos de música aquí Si, tengo Uno Dos Tres discos de música Después los voy a multiplicar, obviamente Pero quería poner los primeros discos en mi discoteca Ah, aquí ¿Ven? Uno va aquí Otro va aquí Otro va aquí Y no sé si se llega a apreciar pero se ven de costado Medio bugueados pero se ven Eh, puse estas que son mesas de crafteo Eh, que te permiten guardar recetas Yo por ejemplo, aquí no tengo ninguna receta Pero Por ejemplo, yo antes lo probé con una papa Ponemos el libro este aquí Y te permite Eh, guardar las recetas Importar Y si Dependiendo si tienes los ítems en el En el inventario Te los permite guardar el crafteo Y poner el crafteo Es fácil de hacer esta mesa Eh, es con Tinta Madera Mesa de crafteo O una biblioteca Es más, creo que tengo el crafteo Eh, por aquí Ah, no Tengo que hacer Tal que así Y mesa Uy Vale Mesa Acá está Son estas mesas de crafteo que están aquí Vale Son Tablero para Enmarcar Tenemos que usar Que se hace con la sierra y una plancha Que la plancha se hace con la sierra y un pedazo de madera Y Eh Una librería cualquiera Eh Mesa de crafteo Saco de tinta Y pluma La Esta se hace de esta forma Así que No es tan difícil Es en vez de Madera Placas de madera Vale Aquí verán que saqué la cama Porque después les tengo una sorpresita Eh Con respecto a la parte frontal de la casa Hice estos cambios Después Hay otros cambios que hice en esta parte de aquí Primero Donde habían antorchas Puse Luces A ver si encuentro una Bueno Puse estos muñequitos aquí Eh Puse aquí un timbre Que Es fácil de crafteo Que se puede tocar Eh Puse unas Pelotitas De luz Con el Blood Magic Que no sé si Si llegaremos a Continuar con el mod Porque muchos se están quejando De que está quedando la serie larga Quédense tranquilos Que yo voy a mi bola A mi no me para nadie Pero bueno Eh Con respecto A esta zona Creo que solo hice eso Puse las pelotitas de luz Con esta cosa que tenemos aquí Que es el sigilo de la luz Que nos gasta sangre Pero Eh Podemos ir poniendo luz En todas partes Tardo un poquito en cargar Pero no pasa nada Eh De este lado no hice nada Ahora les voy a mostrar Eh Lo que hice en la parte superior de mi casa Que esa zona si me quedó Me quedó bastante linda Estuve bastante rato Viendo que bloques ponía No No me quedó Wow Porque saben que en la decoración Eh Soy más bien lentoli Bastante lentoli Pero en que primero voy a sacar Una cabeza De creeper Una de zombie Una de esqueleto Y Me faltaría No Ninguna otra Creo que zombie, esqueleto y creeper Bueno Wither Pero no O sea Ya se habrán dado cuenta Los que sean observadores Si hayan jugado con mods En minecraft Que tengo Eh Piezas De Del Necromancy En el inventario Y eso es lo que vamos a hacer hoy Vamos a Eh Revivir O hacer vivir Eh Criaturas del necromancy En la parte de abajo Eh Puse En determinados lugares Por aquí faroles Eh Adentro sigue estando limp No No se ha ido Todavía Hace ruido De vez en cuando Aquí puse estos faroles Que la verdad Quedan bonitos Cuanto menos Tengo que poner el corazón En su lugar Y Eh Bueno Tengo que hacerle un altar A eso Puse Algo Algo me estoy olvidando Pero a lo largo de la serie Lo verán En la parte de arriba De la casa Puse esto Puse la celda de energía Adornada O mejor acomodada Quité todas las antorchas De aquí Puse luces Y Eh Aquí hice mi habitación ¿Vale? Lo voy a ir acomodando De a poco Pero aquí están Los dos ataúdes Que son Funcionan como cama Aquí puse un pequeño reloj Con otra mesa De esas de crafteo Y Estos bloques Que son de chisel Que la verdad Están bastante bonitos Ahora Sin más preámbulos Les voy a mostrar Lo que más trabajo Me llevó Fuera de cámaras Y Que posiblemente No hayan tenido Episodio ayer Por eso ¿Vale? Y hoy Hoy peligra Hoy peligra ¿Vale? Porque estoy grabando Esto Último Último momento Cuando me pegan Y yo tengo esas Por cierto Me voy a llevar esta Porque después Seguidamente de esto Nos vamos a ir a una Dimensión Vamos a guardar Esta daga Nos vamos a ir a una Dimensión Distinta Que nunca se ha ido Y que son de los Bichos de ese mob Puede crasear Así que No lo vamos a hacer En este episodio Porque encima De este episodio No tengo backup Así que Bien la mouse Y además Esta daga Me parece que Se queda suspendida Ah No se puede poner ¿O si? Si se puede Se puede Queda suspendida En el aire Lo único Vale Aquí vamos Tengo un calor Vale He estado haciendo Otras cosas Fuera de cámara Como van a ver Primero Los bichos Del necromancy Se van a ir quedando En esa esquina ¿Vale? Vamos a ir haciendo Distintos experimentos Y los vamos a llevar Todos hacia el mismo lado ¿No? Yo me llamo La mago Por el momento Al menos eso es lo que Quiero creer Vale Aquí tenemos Más Frasquitos de sangre Pero vamos a poner En su lugar Y frasquitos de almas ¿Vale? Y vamos a empezar Con algo Con cabeza de creeper Bien Tenemos Una cabeza De creeper Y un montón De partes Que estuve haciendo Fuera de cámara ¿Vale? En plan Sientas Vamos a hacerlo Más o menos A ojo Uy Que creo que se ve el creeper Vamos a hacerlo Más o menos A ojo Vamos a hacer Cabeza de creeper Torso Ese es el demonio Torso De pigman Creo que este es el torso ¿No? Pigman No Estas son las Bueno Piernas de pigman Torso de araña Brazo Derecho De cerdo Brazo Izquierdo De zombie Creo que Le va a quedar Un bicho Bastante interesante A ver Brazo izquierdo De cerdo Piernas de zombie Pigman Torso de araña Brazo izquierdo De esto Uy Hoy va Hoy va Creo que lo maté Voy a Por ahí un brazo derecho Un poquito más largo Que no sea El de cerdo Es el que le está cagando Aquí ¿No? Sí Vamos a ponerle otra cosa Que no sea cerdo Vamos a ponerle algo más largo Iron golem demasiado largo Esqueletón Esqueleto ¿Vale? Esqueleto Mano de esqueleto Vale Y ahora Shift click derecho Y tenemos A otro muñeco bugueado Se me buguean adentro de la pared Y se me mueren Que viva el lugar donde pongo los bloques yo Vale Ahí salió Con la mitad de la vida Pero tenemos un bicho bastante feo Que se llama Entity Minion Necromance ¿Vale? Vamos a llevarlo para acá Este me sigue ¿No? ¿Me sigue? Sí me sigue Me sigue Me sigue Es bastante rápido este Es 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 como Un tipo proyectil Después Vamos a ponerle nombre entre todos Pongan Pongan abajo en los comentarios Que nombre Quieren que le ponga este A ver Me gusta No No me gusta tanto Como August Este Bueno El que ya no tiene nombre Y el bicho que tenía conmigo recién No está A ver Ya empezamos Vale Yo tenía Un Entity Minion Necro No sé cuánto Conmigo recién Se ha pirado Estoy tratando De hacer que me siga Bueno Apaga y vámonos El primero en el ¿A dónde vas tú? Ven aquí Cabrón Espera aquí Joder Capaz de pegarle la vuelta a toda la casa El bicho Ey Te voy a poner puertas solo para ti El bicho macho Bueno Bueno Ven aquí Ey Que se pira Este me salió bastante Bastante más enérgico Que Que el otro Ven aquí Ven aquí No te cortes ¿Quieres entrar ahí adentro? Te vas a quedar ahí adentro Pero ven Sígueme Chiquito No te cortes Se pira Bueno Bueno Se ha pirado A ver si ataca lo que me ataca Ni pelota la amo A ver Es que Este lo voy a dejar aquí abajo Y voy a poner puertas arriba No No le importa Vale No puedo No puedo meter esto aquí adentro Me interesa bastante poco Lo que yo pueda llegar a A ver Es free to move Se lo podemos mover libremente ¿Vale? Que venga para acá Bien Creo que era eso Que andaba algo medio bugueado Y el bicho no podía seguirme Y ahora me está siguiendo Supongo, ¿no? Tiene sus pequeños momentos de libertad Vale Ahí viene Ahí viene Sube Sube Este bicho pega unas vueltas Bueno Bueno Va solo Va solo Va solo Va solo Va solo Bien Bien Oiga Se lo cargó Cuanto daño tiene este bichito Bueno El tema Vamos a someternos aquí A ver si me sigue Por ahí Esto no lo dejo pasar por ahí Ven, ven, ven Ven chiqui No te cortes Chiqui 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 Tiqui Tiqui Free to move Es libre de moverse Vamos Vale Vale Espera Voy a Traerlo aquí Quédate cerca de tu hermano Ahí en la esquina Pedazo de efesio Es un bicho Tipo bicho de cuatro patas ¿Saben? Es un Es un Tomar por culo Ey 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 Otra vez Bueno Te quedas aquí Un corral hecho para ti Mira Te voy a poner luz para que no te vengan a romper A partir en dos ¿Vale? Vale Eh Está ahí en put ¿Vale? Y vamos a hacer Después voy a ver si lo puedo llevar arriba Y si no se quedará ahí a vivir Voy a poner en plan aquí Eh Puertas Porque ya me estoy viendo Que voy a estar Ah Trayendo bichos Y los bichos no van a poder pasar O pasar por las puertas O cosas por el estilo Y no me gusta nada A ver Eh Vayan eligiendo nombres para los bichos Ya les digo Eh El primero se puede llamar Inquietol O rompesquiafos ¿Saben? Cosa de que Vale Vale Que bicho que no se quiere quedar quieto ¿Eh? Pero que un niño Vale Ahí está Una puerta Así es la mouse ¿Eh? Hace una puerta a la vez No Y tal vez de distinto el material Vale Doce 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 Me las hice de distinto color Porque así soy yo ¿Saben? De distinto color De la cintura para abajo Soy negro Vale Ahí estamos Bien 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 Aquí tendría que alfombrar Pero no No tengo ganas de alfombrar Porque está el El coso de los rituales En el medio Y cada tanto se le da Por caer un rayo Vale Se abren las dos puntas juntitas Y vamos a hacer el siguiente El siguiente ya les digo Quiero que sea Más o menos Eh Con cuerpo de golem Con cuerpo de golem Lo que pasa es que me hice Un 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 Pedazo de cada animal Vale Eh Era un golem torso Vale Era un golem torso Eh Cabeza de lobo Puede estar interesante Este tiene que ser robusto Vale Así que vamos a ponerle Unas Patas De calamar Y Eh Un Un Brazo de enderman Vamos a ver que va quedando Vale Y necesito sacar No Esperen que voy a primero Sacar Eh Voy a sacar Esto de su lugar Porque Se va a romper Eh Va a matarse el bicho Y no quiero que salgan con menos vida Eh Aquí está Esto Lo voy a poner La rompí No No la rompí La reventé Y me quedé Sin la sangre Sin Voy a hacer un pequeño corte Voy a hacer un pequeño corte Y enseguida Enseguida vengo Vale Vale Como les venía diciendo No pasó nada Eh Iron golem torso Eh Piernas de calamar Piernas de brazo de esqueleto Cabeza de lobo Bueno brazo derecho de esqueleto Ahora le pongo la otra Eh Esto va aquí abajo Esto va aquí Esto va aquí Y Y Esto va aquí Y Eh Necesito Otro brazo Que va a ser De Pollo Vale Van a quedar Un par de bichos Sin brazos Pero me les pasa nada Vale Y esto como queda Uff 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 Che Y el brazo del pollo Donde está El brazo Eh Me falta Me falta un Me faltan los dos brazos Ah Porque puede ser Que el torso de golem No le voy a poner El torso de otra cosa Porque quizás Es demasiado grande El torso del golem Se Es demasiado grande El torso del golem Como para que se le ve Vilayar Vilayar Torso Vale Y le falta un brazo ¿No? Supuestamente El brazo de pollo Lo tiene No se le ve El torso de esqueleto No se le ve Ah Porque por ahí Está detrás de la mesa A ver Shift click derecho Y tenemos A esta cosa Que se lleva a llamar Por el momento Easy Stein Free to move Vamos a llevarnos Lo de aquí Ya tenemos Tres El Creeper araña Zombie pigman No se Y este es El Lobo Vale Vamos a hacer Que se queden quietos En algún lugar X de la casa Porque donde tenga que Bueno Está ahí Move Vale Y este va a quedar Aquí Iconico Porque va a ser En plan La cabeza De sus De sus hermanos Un haladito Es que Son mis mayordoses Estos van a ser La servidumbre De la mansión Saben Aunque Les voy diciendo Que Se quedan Bastante atrás En varias cosas Pero bueno No pasa nada Vale ¿Con qué seguimos? Tengo ganas De usar El Bueno Cabeza de esqueleto Cabeza de esqueleto Cuerpo de vaca Uh Se viene Piernas De vaca Brazos De Eh no Estas son Piernas Brazo De erongolem Y voy a empezar A escatimar En brazos Ah no No Brazo De Bruja Que se puede Usar Uno Creo que Se puede Usar En el caso De las brujas Uno para dos Vale Aunque Voy a tener La mitad De los brazos Porque ya les digo Que solo hice Una para cada A ver Esto como queda Vale Como el culete Vale Y esto En plan Ah Este queda mejor Saben Que le sale Un brazo De costado Pero se ve De frente Así que Este Este va Este va como Trompa Pin Hola Esqueleto Vaca Bruja Bien Venga pa'ca Estoy guardando Lo épico Para el final Si me siguiese El bicho Este va como Más retarded Que los demás Bueno Sale por este lado Querida ¿Ah? Uy Mira como se sienta Vale Vente pa'ca Vente Vente Sal 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 Bueno Pero no por ahí Se ha tirado Les voy a poner Un bloque Que no tengo Aparte Wow No se que tienen Mis bichos Con querer salir Afuera Saben Ustedes están De exteriores ¿No? A ver mi bicho Bueno Aquí está el cerdo Pero Hoy va A ver Tú No me traigas Más problemas Como tu otro Amiguito Vamos a quitar esto Así puede pasar El bicho Ven aquí Señor No Ven aquí Ahí está Pique Lo entretenido Es como se sienta ¿No? Va Muestra Las urbes Como que Hoy va Es muy Muy feo ¿Cómo se siente La degeneración? Bueno Es una mujer Tiene brano De bruja O sea El cuerpo Es de bruja Así que me imagino Que será un ente femenino Ponele Vale Ahora Tenemos Una pierna De golem Que esto Ya viene Con piernas potentes ¿Saben? Las piernas de golem Aquí Torso de esqueleto Mano De aldeano Y Vale Mano Falta una cabeza Cabeza araña Este va a quedar bonito Vale Mano de aldeano Cabeza A ver si puedo compensar Lo de los brazos No A este vamos a ponerle otro brazo Que se lo merece Brazo de cerdo Este Este va a molar Vale Vale ¡Pum! ¡Bua! ¡Hola! ¡Tanquilo! Fiera ¿Dónde iba? Vale Vamos Vamos Por aquí Por aquí Fiera Venga Venga Dicho No te cortes A ver si viene Perdón Vale Este como que no ¿No? Este no Ah ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene el de las Mira lo que son Esas piernotas Tío Si viene Es como que Hay veces como que vienen Y a veces como que no ¿No? No sé A dónde se ha pirado Este Se tiró Por la misma Puerta Se ha tirado Claro Es que El tema Con estos Bichos Que te salen Por una Puerta Vale Lo mismo Venir a buscarlos Aquí Voy bajo A ver si Ataca Bien No Bueno Claro Lo vinieron a atacar A ver Tú Free to move Staying up Free to move Y tú Free to move Vale Voy a ver Voy a ver Si puedo hacer Que los dos Estos Se metan Aquí Yo estoy Haciendo Desastre Con estos Estos Ni se movieron ¿No? Me atacaron Ni se mutaron A ver Tú Quieto Quieto Staying put Y Staying put Vale Tengo A mis Cinco bichos En la familia Reunida Joder Una más feo Que el otro Y me falta Eh Que me falta Bueno Cabeza de esqueleto Esperen que voy a poner Un bloque Aquí Eh De Bueno Voy a poner El Skelcro Este Que voy a tardar En romper Vale Skelcro Y opuesto Skelcro Vale Así de esa forma No pueden atravesar Porque necesitan Dos bloques de altura Y no se metieran Más por el mismo lugar Que Juraría que todos Tienen la misma Porción de vida Menos Vale El siguiente Creo que es bastante Obvio ¿No? Eh Cabeza de golem Patas de golem Patas de araña Torso de calamar No me quedan brazos Si Brazo de golem Y vamos a ver Que resulta De esto Pin 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 Y pin Y me falta Un brazo Voy a ver Si puedo Ponerle Eh Bueno Enderman Arm Que es un brazo ¿No? Si En efecto Un minuto Un minuto Un minuto Vale Vale Estamos de vuelta Eh No me aparece El bicho Pero si le hago así No aparece Eh Hay un bicho Aquí En plan Vale A ver si ahora lo puedo ver Hmm Bueno Hay un bicho Siguiendome Aquí no se lo que está Además debe ser Bastante molón Este A ver A los otros Se me está buggeando Todo el Minecraft Después de ese mini corte Vale A todos estos Los veo Hmm Bola de fuego Bola de fuego ¿Por qué me aparecen Bolas de fuego Vale Aquí hay un bicho O no Bueno El bicho perdido ¿Sabes? Vamos a obviar eso Y vamos con los que van a ser Directamente Eh Cabeza Torso Quiero ver si le puedo poner En plan Eh Tres cabezas ¿Vale? A ver Puedo ponerle en plan Cabeza aquí Eh Bueno Torso Cabeza Cabeza Ah Vienen Se vienen los de tres cabezas Eh Cabeza de Bueno Podría ser Algo así Algo tal que Ah No Si Algo tal que Ah Se le pueden poner Cosas de costada A ver Se le pueden poner ¿Cómo? Pues va Tal vez este mod Sea más De lo que se ve a simple vista A ver Eh Pongo esto aquí Voy a hacer pruebas ¿No? Eh Primero voy a ponerle esto Y esto Y unas patitas Para que no se sienta mal El bicho Claro Pero claro Por ahí no interactúa Como patas Ok Si yo pongo esto así Este se ve ¡Uy va! Este quedó bonito Vale Ven Ah no Que me Me la reconoció Como cabeza Como Ah Que me reconoce Las otras partes Como partes Del video A ver Ven ¿Vienes? Este salió Con menos vida ¿Vale? Este input Free to move Free to move Y El bicho Este me tendría Que estar siguiendo Igual que El otro El tema es que Puede ser que Hayan dos bichos En el mismo lugar Puede ser Y si sales de ahí Por favor Gracias A ver Sígueme Bueno Este lo vamos a poner Como asistente ¿Vale? Free to move Stay input Vale Tu vas a hacer Este es el como Más Más amigable ¿No? Sí Vale Quiero probar una cosa Si yo pongo Una armadura Aquí Yo pongo Yo pongo una armadura Ponerle Así Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y bueno Brazos No No sale Claro Ya hubiese sido Una locura A ver esto Como que Hay cosas Que las reconoce La cabeza De Enderman Uy va Cabeza de Enderman Cuerpo de Uy va Este va a estar Este va a estar Guabetón Excepto por las patas De pollo Que le vamos a poner Y Bueno Asumo Que si le pongo Partes de otras cosas A los costados Como torso De cerdo O Y torso De De zombie A los costados Me los va a tomar Como brazos ¿No? Vale A ver En efecto Brazos Yo no te puse A pedir más a ti Bueno Sígueme Señor Levitante Bueno A ese también le cuesta Bastante más Que al otro Vale Así que hasta ahora Tengo Seis Sí Seis Bichitos De estos Tengo que hacerles Una puerta Más Vale No sé Cuando un bicho Es tonto Es tonto Vale Supongamos Que tengo que hacerles Una Este se fue Se fue Y nunca volvió Saben Vamos a hacer Una puerta Por aquí Cosa de que puedan De que puedan Pasar Pero me falta Un bicho Dos En realidad Uno que desapareció Y otro que se acaba De dar a la fuga Aquí está Aquí está Bueno A ti te vamos a dejar Aquí Vale Esta input Eh La casa Está llena de vida Vale Y ahora Se viene Ah si le puse Piernas de pollo A esto Ah Si yo Así Pero a mi se le ven Con el trozo De bruja No Free to move Este input No Este input Y ahora Vamos a hacer Tal que Este es torso De golem Este es de pollo Bueno Vamos a dejar Un poco Los de necromancer Vale Y vamos a poner Creepypasta Archips Que es otra cosa Que estuve haciendo Fuera de cámara Poniendo Papel Dentro De la imprenta De 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 Los creepypastas Y ahora Supuestamente Si yo Eh Entro a uno de los agujeros De mi casa Primero Hay que revisar Toda mi casa Y lo voy a hacer ahora En busca de agujeros ¿Saben? Porque Lo que quiero hacer Es algo que yo ya comenté En su momento Si ustedes se fijan Yo he puesto Eh Cristales En determinadas Partes de mi casa Como esta Y los uní Con escaleras De tal forma Que Si yo Spawnee Entidades Como Creepypastas Dentro de De las paredes De la casa Eh No van a poder salir Aunque me persigan Y ese es el rol O sea Que me puedan perseguir Los bichos Y que no se Spawneen El Lo de no Spawnearse Eh Es Medio difícil Porque Porque ya les digo En realidad Todo esto Supuestamente Tiene unión Vale Hay una unión Por este lado De la casa Por abajo De los cofres El tema es que Han pasado tantos capítulos Desde que yo hice La casa Todavía recuerdo Cuando la estaba haciendo Que No se Si hay algún agujero Por donde se puedan escapar Vale Y tengo que hacer Un agujero Por el que Pueda yo Meterlo Que me imagino Que será Entre medias De Una escalera O tal Porque no puedo O sea Mismamente Si yo Meto aquí Un Creepypasta Tendría que poder Eh A ver El lugar más Más normal Donde los podría Sumonear Es aquí detrás Vale Voy a tratar Piki Vale Ahí Jeff the Killer Se fue para el costado Vale El tema es Si el bicho Vale Salió Salió Y me la está dando Vale Bueno Bueno Y se la están dando Reventado Y tú Te quedas ahí Free to move Y tú Bueno A ver Primero tengo que meter Al cerdo aquí dentro Vale Aquí está Y tú Vas a ser el guardián De la puerta Vale Vale Eh Tengo que saber Por donde se me Esto es sencillo Esto es sencillo Voy a meterme Adentro El chef de killer Es un Creepypasta Vale Son todos Creepypastas Los que voy a Historias urbanas Voy a apagar este fuego Que ya se llevó Medio ritual del caldero Por donde Por donde Es aquí La gas Uy va Que la gas Ah por aquí Por aquí Vale Bloques Yo no tendría Que poder Salirse más Porque por aquí No puede Otro la gas Vale Eh Necesito Voy a usar Estos bloques Mínimamente Cosa de poder Tapar Estas aberturas A ver Esta es la parte De abajo Del huerto Supongo que por aquí No puede salir Yo voy a salir Con creativo De aquí Eh Por aquí No pueden salirse Por aquí No pueden Supongo que aquí No tienen espacio Por aquí Tampoco O sea Yo los voy a ver A los bichos A través De las vidrerías Del vidrio Vale No hay forma Creo ya De que puedan De que puedan Atravesar Tengo miedo Porque hay algunos Que según el Según la wiki Del mod Eh Se atacan Entre ellos Y me parecería Bastante malo Que con lo que cueste Invocar a cada uno De estos bichos Eh Bueno En realidad Son solo papel Si uno se pone a pensar Pero papel Con una maldición Vale ¿Tú qué? ¿Tú? Este input Vale Vale Recuerdense también Que tengo una entidad Dando vueltas por la casa Vale Este es el Eh Mod 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 man Vale Esperen que no me saque creativo Ahí está Mod man Vale Puede pasar por este lado Ah este vuela Tendría que haber sellado La parte de arriba ¿Saben? A ver Don Don Mod Really Nigga Bueno Tengo al mod man Igual No No ataca ¿No? ¿No? ¿Es bueno? No estoy Bueno Bueno La que le dieron al mod ¿Todo bien chico? ¿No? Bien Le dieron una Aquí Dentro de esta casa Ya no me toca a nadie ¿Saben? Joder Vale Espero que el que viene No huele Escheles Jack Eh Ojo loco Jack Vale Este Este como que Si Este es el bueno Este es buenito Me sigue Me sigue Vale Ya voy a volver Bueno Va Está Trata Vale Está bien Voy a buscar más creepypasta Uff Bueno Dos más Y terminamos el episodio Chicos O uno más Y terminamos el episodio ¿Vale? Hoy estuvimos trayendo Un montón de invitados A la casa O sea No se pueden quejar Eh Para Los bichos voladores Ya voy a cerrar Ahí arriba ¿Vale? Tenemos A Squidward Y Uno más Que Bueno Es bastante rápido Como Como se generan Squidward Y Ah Puede salir O no salir Es Es La primera Es la primera vez Que veo en plan Como Como se generan Y Shane The Killer Que es supuestamente La que mata A Jeff The Killer ¿Vale? Creo Por eso Si Si yo hubiese invocado Bien al anterior Que te era el tipo Con el cuchillo Esta no Vale Está el Este Este es el Squid Y este es Shane ¿Vale? Que es una chica Y en plan Este tiene una vista Bastante Es un calamardo El de Bob Esponja Pero ahí están Y ahí los tengo Voy a sacarle una miniatura A este ¿Vale? Y una miniatura A estos chicos Que están aquí Que están mirando Todos en la misma dirección Si más o menos Así que Nada chicos Espero que les haya gustado Este episodio De ser así Que familia rara ¿No? De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Para mucho más De Terragraph Con Archie Y la Manz Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau